Bueno, no dudes de contratarnos. Canal 4 de Ezeiza. ¿Quieres publicar tu aviso? Manda tu mensaje al WhatsApp 11-22-73-82-74. Al Facebook, Canal 4 de Ezeiza. Twitter, arroba Canal 4 de Ezeiza. YouTube, Canal 4 de Ezeiza. Si tienes una empresa, un negocio, un local, publica tu aviso y comunicate con nosotros a la de veredad. Muchísimas gracias. Ahora en vivo y en directo. ¿Cómo te llamas? A Tomás. 18 y 20 minutos. ¿Cómo te llamas? Ahí está. A la Auti. El Pastor. Ahora andamos. Ahora y en la hora. Amén. 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 Y bendecí también a todos los adultos que están aquí. Amén. Y a todas las personas de buena voluntad que abren su corazón a Dios. Bendecilos en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto del Espíritu de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de la muerte. Amén. Ave María Purísima, Nuestra Señora de los Milagros de Cacupé, Sagrado Corazón de Jesús, San José, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le damos un aplauso a la Virgen. Y le damos un aplauso a todos estos niños que están acá. Muy bien. Bendiciones, ¿eh? Bendiciones. Chau. Gracias, chau. Abuela. Chau, señor. Chau, Lauti. Él es Lauti. Me siento Lauti acá, ¿eh? Gracias. Gracias. Y seguimos invitando a todos. Hola, ¿cómo andas? ¿Estás bien? Contamos y somos de la casita, nuestra señora de la Virgen. Allá te la siguen, ¿eh? Sí. ¿La viste? Allá. Y la Virgen, en casa de la noche, está fascinada. Por eso, ella ha querido caminar. Ella ha querido salir a visitar a todas las familias. Ella está venciendo las calles de nuestro barrio. Está venciendo nuestra casa, nuestra familia, nuestros jóvenes, nuestros niños. Y eso nos invita a todos. La Virgen quiere celebrar su fiesta con todos nosotras, con todos sus hijos. Por eso, vecinos, los invitamos a caminar con María. Caminemos, caminemos juntos con María en las calles de nuestro barrio. Vamos a Sanatachín, y así celebaremos la Santa María. ¡Aclada del Padre! Vamos a Sanatachín, y así celebaremos la Santa María. Hoy estamos caminando con ella. Hoy estamos celebrando su día. Por eso, que se muestre, que se muestre la alegría que tenemos. Que los vecinos nos vean que estamos alegres, que tenemos una madre que nos acompaña. Y que está siempre llevándonos. Hacemos un canto a nuestra madre. Un canto alegre que cantamos todos juntos. Hacemos un canto a nuestra madre. 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 La mía sabe, ella es nuestra madre y sabe lo que necesitamos cada uno de nosotros. Por eso no teníamos miedo, teníamos miedo de nuestro corazón. Nosotros nos ayudamos a nuestras familias, a nuestras familias, a nuestros problemas. Lleguemos hasta aquí la tradición de nuestros ministros. Lo vemos en la próxima, al siguiente. Chao. La mía sabe, ella es nuestra madre y suerte, por eso voy a darte mi corazón y cantando ratón.